Este es el capítulo del capital Empezó con el capítulo del dinero Aquí atrás hay una especie de índice Inicialmente era el capítulo del dinero por su capital Con la contribución de su cambio El capítulo del capital empieza con el modo como se convierte el dinero en capital Posteriormente el modo como se convierte el capital Y ahora estamos en el ámbito de la circulación del capital Y que sería el ámbito de consumo Entonces, ¿se acuerdan? Más muestra cómo es que todo proceso de producción implica por contradicción dialéctica un proceso de consumo Todo proceso de consumo implica por contradicción dialéctica un proceso de consumo Entonces, la última vez decidimos que es aquello que produce el tipo de consumo capitalista ¿Lo ven? Ahora estamos continuando con eso Voy a pasar directamente a la página 256 De este tomo Dice Marx Es un solo párrafo más o menos de la realidad En primer término Y considerándola superficialmente La mercancía solo es valor de cambio de la realidad en el mismo tiempo que el valor de uso Esto es objeto de consumo Esto es objeto de consumo Cesa de ser valor de cambio si deja de ser valor de uso Ya no hay una utilidad contenida en la mercancía o si deja de ser mercancía Es mercancía porque es valor de uso ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Dos líneas más abajo Para la mercancía La primera barrera por consiguiente Hay varias Aquí dice la primera Es el consumo mismo La necesidad de En este sentido Es un poco pecado en el mismo El sentido último de la mercancía En general Los de la mercancía capitalista He estado He estado Volviendo a escuchar Muchos comentarios al capital De gente interesante Inclusive como Finkielame y Duce Recuerdan esta entrevista Finkielame y los jóvenes Inclusive ahí no Entonces No es tanto por más Si no por menos A toda Relación mercantil Se la concile como si fuese capitalista Y no es así O sea quien hace ver así es Finkielame No Entonces en más Poco a poco Él va aclarando y mostrando que No toda relación mercantil Es capitalista ¿No? Esto quiere decir que No toda mercancía Y no todo mercado Es capitalista Entonces confundir A toda relación mercantil Con relación mercantil Con relación mercantil Es una confusión Está abriendo Un pequeño monumental De una panadería Analtista Real de oro En Francia No, y muy bien La reflexión por la cual Trabajan O sea así Una vez de ganancias Todas las Distinción Todos Ellos por lo que dicen Bueno, ahora estamos en el capitalismo Y que todos los capitalistas también No Decimos capitalismo No Entonces yo puedo Desarrollar unas relaciones No capitalistas Al interior del capitalismo Entonces Entonces eso Entonces El sentido De la mercancía en general Sea o no capitalista Esa cosa ¿No? Ahora bien Pero Ese es un El sentido Último Al punto Que se da A los británicos De la mercancía No No Pero No 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 Por fuera Por fuera Como Por acá Esa es Ahí Este es el propicio De la revista Entonces, el capitalismo, como cualquier modo de producción, ha alcanzado la producción de nutriciones para el consumo. Pero poco a poco, eso lo ha ido transformando. De ser para el consumo, se ha convertido para un tipo de consumo que implica y produce sistemáticamente ganas. O sea, el problema, evidentemente, tiene que consumir la gente. Pero el consumo no está encaminado a la producción de la vida, sino de ganancias. Ya va a ser el pasaje de la economía liberal a la manera liberal. Pero en principio, es posible. Y en cuanto está destinado al consumo y a la satisfacción de ella, eso es aquello que está contenido desde el principio, en el modo como es que ella se lo produce. La página 357, donde aparece el 6309. Por ejemplo, solo se consume y determina la cantidad del trigo, etc. Por consiguiente, como valor de uso, el producto tiene en sí mismo una barrera. La que en pleno no se mira por la necesidad del productor, sino por la necesidad total que tiene ese intercambio. Es decir, ¿cuánto se requiere? Por decir, digamos, ¿cuántos panes al día come uno mexicano? Digamos, dos panes al día, ¿no? Porque también se consumen tortillas. Digamos, un pan al día, ¿no? El pan de la cena, el pan de la cena, digamos un pan. Por ciento veinte millones, ¿no? Por ciento veinte millones, ¿no? Digamos, se necesitan cien millones de pan. Entonces, en función de eso, se produce el consumo de aire de trigo, para producir, o de harina, para producir esa cantidad de, este, pan. No, no. Entonces, ese es un nivel. Ese es una barrera. ¿Cierto? El problema es, ¿cómo vamos más allá a eso? O sea, porque el capital es capital cuando siempre está en constante crecimiento. Lo voy a saltar a tres cincuenta y ocho. Igual, hay un solo bajo. De, a la izquierda, trescientos diez, entre corchetes, dos, cuatro, en la línea sexta. El medirse por el valor de uso está generalmente determinado por el medirse por la necesidad total que este producto tiene quienes intercambian. Esto es, por la cantidad de consumo global. En última instancia, es así como se minen un tipo de producción, y o con un tipo de consumo global. Por eso, no tiene sentido realizar un capital singular. Si no, sirve como un proceso global. ¿No? Y ahí se puede ver quién gana, quién no gana, cuánto gana, cómo gana, etc. Digamos aquí, el capital mexicano, ustedes saben, no es, no se desarrolla solamente en la región por México. Por venir, maseca, ¿cuántos kilos de harina produce? Hay tantos mexicanos, tantos no. No, porque maseca exporta todo Centroamérica y el Caribe, y también este arroz. Pero si se hubiese limitado a, aquí a México, no se había incrementado su desarrollo. Lo mismo se podía hacer con Corona, la fábrica de cervezas. Si se hubiese limitado al consumo interno, pues no se había incrementado el color. Ahora, las destrucciones se consumen con, creo que hasta en Taiwán, Hong Kong, creo que también es una de las empresas, las empresas en Perú, necesitan agua. Entonces, ahora, por eso, está haciendo lo que está haciendo para lograr más agua para la producción de las bebidas. ¿Sí entiendo? Entonces, es hermoso lo que está haciendo esto. Entonces, aquí el sentido es el siguiente. El capitalismo, como capitalismo, nunca tiende ni se limita a la producción local. En principio, en principio, en principio, no va de ninguna instancia a su ingresar. Ahora, en ese proceso, ¿qué es aquello que produce? Ese es el sentido de la desatracción. En principio, en principio, en principio, no va de ninguna instancia a su ingresar. Para que se le transfiera a la forma universal, el valor del curso debía estar disponible solo en una cantidad determinada. en una cantidad cuya medida no está implícita en el trabajo del objetivo en sí mismo, sino que surge de su naturaleza como valor de uso y, concretamente, como valor de uso para otros. Aquí, Marx está llegando a la especificidad que está contenida en la circunstancia capitalista. La circunstancia capitalista no es solamente un valor de uso, sino un aspecto constitutivo de ello es que ella es un valor de uso para otros. O sea, no es un valor de uso local. Un comentario de este video. El valor de uso capitalista tiene que ser universal global. Ese es el último estancia en el contenido, contenido en la producción del valor de uso capitalista. La última línea, por lo tanto, como valor, el valor de uso, encuentra su barrera en la producción ajena. Porque en otros lugares también se produce trigo y o harina. No, en este caso, harina de maíz, por lo que sí. Pero no todo el mundo produce harina de nuestra mano. Del mismo modo que en cuanto a valor de uso, la encuentra en el consumo ajeno. En muchos lugares se consume mucho, por decir, digamos, ¿no? Tospira de otro tipo. Como, cuando decíamos, la pupusa después, lo que consumen los colombianos y los venezolanos, ¿cómo se llaman? Habíamos dicho, ¿no? No. O sea, no es el mismo tipo de consumo de carne. Es un consumo similar. Ver a su vez, en muchos otros lugares se consume mucho pan de maíz. ¿No? Y así sucede, hermano. La 359. El tercer paso. Desde el segundo, lo que aquí nos interesa es que esto venga de producción y valorizaciones directas, no solo como proceso subito a condiciones. Condiciones que, tal como se presentó ese proceso, son exteriores. En última instancia, el límite local de un capital, el límite local, por tendencia, sí que tiene que ser atravesado. ¿No? Porque por tendencia, lo global es lo que en última instancia va a desarrollar. El impulso de lo local. Eso quiere decir. Entonces, por esa manera, Marx llega al problema de la brutalía absoluta. La que no es solamente sedativa a un tipo de producción o a un tipo de consumo. La creación de tus variables soltas por el capital, tiene como condición la de que se abríe la esfera de la circulación. ¿Ve? Y precisamente que se abríe de manera constante. Por eso es que el capital inglés no podía crearse solamente en la que se aburró. El capital inglés, tenía que colonizar con su producción, el consumo a nivel mundial. Y para eso va a servir la aparición del capital financiero. Al principio es capital lo antiguo, o capital a préstamo. Ahorita vamos a ver cómo es que va a llegar eso. O sea, el capital inglés, el capital productivo inglés, la ampliación de su consumo, del consumo de sus mercancías, tiene que financiarlas en otras actitudes. ¿Si se entiende? Por delito. Para armar al ejército chileno, con el que va a derrotar al ejército boliviano y al ejército peruano durante la guerra del pacífico, el ejército chileno no tiene armas. ¿No? Y la industria armamentística inglesa necesita expansión, crecimiento y el desarrollo. Entonces, ¿qué hace el capital productivo inglés? Nosotros te prestamos para que los compres. Y nosotros, entonces, financiamos el desarrollo de tu ejército. ¿Si se entiende? Lo mismo se pone con Argentina y también con, ¿cómo se llama? Uruguay. Ahora, ¿por qué? Hay que armarnos eso. ¿Para qué? El problema no es que haya que armarnos. El problema es que necesitan sus productos, sus mercancías. En el caso de Chile, el guaro y el salida. En el caso de la Argentina, necesitan su trigo y su carne. En el caso de los buenos, necesitan sus tierras de pastoreo para la producción de ganado. ¿Si se entiende? Eso existe. Y necesitan aprecios baratos. Entonces, hay que financiar eso. ¿Si se entiende? ¿No? Entonces, hay que promover la expansión del desarrollo del capital, produciendo otro tipo de consumo en otro tipo de latitudes. Otro tipo de consumo porque en este tipo de latitudes no existe la producción de consumo capitalista. Entonces, ¿qué es lo que produce? Es el que financia. ¿Si se entiende? ¿Si se entiende? ¿Si? Acompañado. La cruzvalía creada en un punto demanda la creación de cruzvalía en otro tipo. Ahí está. O sea, la creación de cruzvalía en Inverteza demanda la producción de cruzvalía en Argentina, en Uruguay y en Chile. Estoy hablando mediados del siglo XIX. O sea, demanda eso. Entonces, como parinoa la producción sistemática de cruzvalía, entonces eso hay que crear. El orto toma de crear por la cruzvalía. Por eso, lo primero que se arma es a la casa. Lo primero que se arma es a la casa. Si alguien se iba, tenía muchos dudas dentro de sus militares, bueno. ¿Es la verdad? Si antes iban primero los puros, después de eso los comerciantes, después de eso el ejército, ahora directamente se debe la casa. Porque antes ya habían ido los españoles. Primero la casa. Entonces empieza el contumbre con las oligarquías. Las oligarquías empiezan a reconstituir y ofrecer. Ahora, hacen las oligarquías nuestras con el imperio, el imperio les dice, aquí está el dinero con el cual van a comprar los armamentos con los cuales vas a conquistar todo este tipo de territorio para que produzcas y te vendas al precio que yo voy a establecer. Esto es el carácter. Ahora, ¿dónde se empieza a aclarar esto? Usted va a ver, por exposición a la lógica, por definición a la lógica, Marx va a llegar al punto en el cual, lógicamente, se puede exponer cómo es que el capital 1 se convierte en capital 2, en capital 3, etc. Dice, todo esto se puede ver de modo lógico, o abstracto. Bueno, entonces dice, ahora vamos a llegar al punto en el cual, bueno, entonces, el capital 1, la riqueza con el cual el que no era capitalista quiere convertirse en capitalista, y empieza a producir de modo capitalista, ¿de dónde acercarnos a eso? Ese es el problema lógico, es el problema de la conocida original. Si ese interés, por problema lógico, llega ahí, eso lo vamos a ver, ¿no? Y ese es el problema histórico. O sea, lo que este servidor está empezando a sospechar, es que Kaosky la dejó de cabo a cabo cuando él pensó que la teoría del plusvalor era la historia de la cual hablaba Marx. Y creo que tiene razón ahora que dice que el capital, como una reflexión lógica, abstracta, metodológica, es del capítulo 1 al 23, ¿no? Y que, para aclarar cómo es que Jesús Cristo tiene que introducir un capítulo histórico, que es el capítulo 24 y el 25, el problema de la acumulación original. Sí, 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 sí. Y entonces aquí va a empezar, este es el tipo de tratamiento, o sea, no es los cuadernos de latas, aquí hay cuadernos de latas también. ¿Sí se entienden? Sí se entienden? Sí se entienden. O sea, Kastilazo, no, no, pero, y es una gran situación de los costos. Su límite sobre el cristianismo y, y uno más que es Kastilazo, está, está muy bueno. No es cualquier manera, pero indicaba otro tipo de estos acercamientos. Dos líneas abajo, sin igualdad, sin igualdad, sin igualdad de lo que había leído. Si la cruzvalía no puede convertirse inmediatamente en capital, existe bajo la forma de dinero como posibilidad de una cruzvalía. Lo sabíamos dicho. El capital es capital cuando la cruzvalía la convierte de nuevo inmediatamente en capital. Cuando no sucede eso, ese dinero, ¿no?, puede dejar de ser capital. No, porque es trabajo adjetivado, o sea, muerto, ¿no? La única forma que tiene que ser de vivir es inyectándole el trabajo vivo. Entonces vuelve a ser de vivir. O sea, cuando se sea en un proceso de producción. No, entonces ingresas de nuevo a un proceso de producción, entonces puede continuar con un proceso de producción y reproducción del capital. Por consiguiente, una condición de la producción fundada en el capital es la producción de una esfera de la circulación constantemente ampliada. El capitalista, para ser capitalista, no puede preocuparse solamente en producir. Tiene que preocuparse paralelamente en realizar el consumo de lo que va a producir. O sea, en lograr la ampliación de la circulación. Y eso se financia, eso se produce. O sea, el capitalista, no como capital individual, como capitalista individual, sino como capital global, siempre se está preocupando de eso. ¿Se entiende? O sea, el capital productivo y el capital, el de la circulación. Este sería, digamos, el mercantil. El que se dedica a comprar y vender, comprar y vender, comprar y vender. O sea, no produce. O sea, esa relación, esa unidad, ese matrimonio, digamos, es justo como pegado. No, 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 no se puede separar. O sea, y todo capitalista, cuando se está produciendo algo, está empezando todo lo que va a tener. Está poniendo el intermigrado en este momento. ¿No? Y a su coacción, 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 a su coacción. En hecho, los judíos, Jesús, como se le dan, ha funcionado así. Este compañero, este médico, el igreja, ese hermano, ¿no? Producen, ¿no? ¿Por qué no te digas esto? No, no te digas esto. Ya, ahora, ¿no? Y así sucesivamente. Es, junto con Pedro, ¿no? Es un matrimonio ahí, indisodible. Ya porque esa esfera se amplía directamente, ya porque en su interior se creen más puntos como puntos de producción. Si al principio se presentaba la exploración como una magnitud dada, aparece aquí como mogui y se amplía mediante la producción misma, ¿no? En este sentido, no solo en el capital, sino en el análisis del mismo, tiene que ser visto siempre como, como dice Walter Martínez, en pleno desarrollo, ¿no? O sea, como película moviendo, ¿no? Y, de tal modo, de que, así como la saga Jason Ball, ¿no? Termina una y hay que poner la otra y hay que pensar así, ¿cómo continúa? ¿Cómo continúa? No es que termina una y nos vamos alcanzando a otra, porque nos estamos haciendo. Tiene que continuar, ¿no? 360, ya empieza a empezar lo interesante. Así, como el capital pues tiene, por un lado, la tendencia a crear siempre más bus trabajo, tiene también la tendencia integradora de crear más puntos de intercambio. O sea, más presunto, ¿no? Más word, más así, ¿no? Y, evidentemente, los puntos a partir de los cuales se anuncia eso. O sea, más, más cargadas técnicas, más televisas, etc. ¿No? Más abajo. Sí, coliéndonos, ¿no? La tendencia a crear el mercado mundial está dada directamente en la idea misma del capital. O sea, el capital, en el modo como surge y se transforma el capital, está dada directamente la idea, ya no solo del mercado mundial, sino de la producción del mercado mundial como producción universal. Que es el contenido del universalismo con el cual se va a desarrollar la ciencia y la filosofía. O sea, el contenido del concepto que de universalidad manejamos de la modernidad, ha sido producido materialmente por el K y Gales. Y, desde esa perspectiva, hay que cuestionar el universalismo formal de la ética del discurso. Ahora vamos a ver si es que ha llegado el tema, ¿no? No, no, no. Yo estoy preparando. Acaba de salir un libro de Apple que se llama Nacionalidad Crítica Comunicativa. Es una compilación de muchos trabajos, inclusive de los míos, o sea, los últimos. Algunos son transacretidos, pero otros son inéditos, ¿no? Y antes de morir, Apple distribuía una carne para este libro, ¿no? Todo límite se representa como una barrera a salvo. Y el primer límite es, no solamente la producción, sino el consumo local. Por eso, al final, el Estado se le va a presentar al capital como una barrera. Hay que descuid al Estado. ¿No? Por los tíquetes estatales, para que la democracia pueda circular de modo libre, ¿no? Entonces, eso va a ser con el gobierno que se diga en la década del 80, del siglo pasado. ¿No? Entonces, no tenemos problemas con el Estado. El Estado es el problema. Y una vez que se instaura eso, va a decir... Clinton. Va a decir... El problema... Es la economía estúpida. ¿No? Es la economía. Por la ampliación y desarrollo. Es la economía. Y en los momentos en el cual el capital norteamericano tenía una capacidad de producción bastante desbordante. ¿No? Y en parte esa capacidad no la han perdido. Lo que pasa es que es un costo de producción muy elevado. Entonces, otro tipo de capital es... No. Han empezado a invadir y a superar la producción, como se llama, norteamericana. Entonces... Siempre pongo el ejemplo de las guitarras. Una buena guitarra china. Buena. No mala. En mediados de la década del 90, eran... Esa misma guitarra hecha en Japón cuesta entre dos mil trescientos y dos mil quinientos dólares. Esa misma guitarra hecha en los Estados Unidos cuesta desde tres mil quinientos para el siglo. Entonces, va el... el... el compromiso. Antes existía en el Requisito. Con las guitarras generales. ¿No? Que la mexicana y la norteamericana. Entonces, iba a tocar. Bueno, no tenía toda la guitarra norteamericana. Evidentemente, este botón. Ya la ha aprendido también los mexicanos. ¿No? Entonces, la diferencia es... Una buena guitarra este... mexicana cuesta como... Nuevecientos dólares. Una... La misma. Grita como dos mil dólares. Entonces, van a tocar... El músico músico va a tocar... Así va. ¿No? Y a la mera va. Eso. Es... El dinero que tienes. Pagas mil. Pagas dos mil. ¿No? Entonces. ¿Qué se vende más? La industria mexicana. Entonces, con... Con... Las guitarras chinas están invadiendo. Y... Este... La Gibson y las jefes están invadiendo. Al piso. ¿No? Están vendiendo más. Las guitarras hechas en China. En Indonesia. Cualquier partido. ¿No? Y... ¿Cómo se llama? En la India. Un mercado impresionante. En el oriente. O sea. Japón. Corea. Este... Indonesia. Sí. Un mercado. Filipinas. Impresionante. Tailandia. Impresionante. Impresionante. O sea. Uno solamente está teniendo aquí al mercado... americano. Americano. Porque así en el sentido del continente americano. Que la cosa es muchísimo más. Más grande. En este sentido del capitalismo. ¿Cuál es un comentario de este video? Solo podía surgir cuando se descubre el planeta como globo. ¿No? Y esto es gracias al trabajo sucio, digamos, o pesado. Y el hecho primero España y Portugal. Claro. Porque ellos no estuvieron en el mercado como globo. ¿No? Antes de eso era imposible. O sea. No es un problema de desarrollo que no nos importa. Sino que tiene que ver también con las condiciones históricas. Gracias a las cuales puede aparecer formalmente el concepto de lo universal. Por de pronto se meterá todo momento de la producción misma al intentar. O sea. Ahora. No. ¿Tiene sentido la producción? Si es que se va a vender en el mercado. Eso es. Someter todo momento de la producción al intentar. Eso quiere decir. O sea. Es. Hagan de cuenta. ¿No? Aquí los compañeros que están haciendo libros. ¿No? Es decir. ¿Dónde va a ser a vender? Esa es la primera pregunta que tiene. ¿Es para vender? ¿Cuánto va a costar? Y va a decir. No. No. No es para vender nada. Es para hacer. No. No seas tonto. Te miras. Entiendo. No. Si. Es el sentido. Ahí. No. Te voy aistir. Ese. No es para vender nada. Eh. No es para vender nada. No es para vender nada. No es para vender nada. producción basada sobre el capital en lugar de los modos de producción anteriores más primitivos desde el punto de vista del capital. O sea, en Chile, en Argentina, en Uruguay, antes de que llegue el capitalismo no había una arma. Había pobreza desde el punto de vista económico, de la unión novia indica, ¿no? Porque había un modo de producción. Entonces, sobre ese modo de producción, el capitalismo va a dar la mínima, va a sobreponer otro. Y al hacer eso, los va a convertir en religiosos por el desbloque de la ley. ¿Sí se entiende esto, compañeros? Los hacen evidentemente como sobretos. El comercio. Ya no aparece aquí como una función más que la posibilita, la producción autónoma, el intercambio, etcétera, no. Sino ahora que el comercio aparece como un supuesto y momento esencialmente universitario de la producción misma. Tal es así que ahora hasta nuestros obreros van a estudiar cómo producir, hasta en los campesinos van a estudiar cómo producir, para ganar hasta otros siglos. Midón, primer mundo. ¿No? En América del Sur, hasta en Bolivia, ¿no? Por allí, digamos. Me estoy inventando, perdón, sirve a decir. Estaban haciendo vuelos a parás, con vuelos de primer, sin naturales. Estaban buscando mercados en Europa y Estados Unidos. ¿No? Vamos a suponer que el zapato costaba 100 pesos. ¿No? Y eso vendido en Europa y Estados Unidos costaba 200 pesos. O sea, si no, en el medio ambiente, te van a pagar 300. Y los productores volvían y decían, no, 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 no. A los indios, a los hindúes, no, 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 no. O sea, no, no, no. O sea, no, 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 no. Pero no desaparecían como consumidores en ese sentido. Pero sí, los norteamericanos y los norteamericanos. ¿Sí sentido? O sea, pase lo que pase, es uno de a los indios. Pero a los hindúes, a los africanos, a los musulmanos, ¿no? ¿Sí sentido? O sea, bueno, ahora un poco aparte, o sea, se asoso. ¿Por qué? Porque he visto que hay ganancias. O sea, el problema no es a quién le venden. Recuerda que vengas, se ha visto a los interesantes a los rusos, a los chinos, etc. ¿Sí sentido? Hasta en el comercio suele haber racismo. ¿No? O sea, digamos, viene aquí un tío y te dice, te voy a jugar bien. No. Que primero lo tendría a los americanos, a los 260 pesos. No. Y luego dice, oh, me han mejorado con Dios. Aunque haya perdido. Y el capitalismo crea así las condiciones del universalismo. Por lo demás, la función del control alternativo. Ahora la tematización. En el siguiente párrafo, en la quinta línea. Primeramente, la creación cuantitativa del consumo existente. Según, creación de noves necesarias, difundiendo las distintas existentes en un círculo más grande. Y tercera, la producción de noves necesarias. Esto creo que lo explica, ¿no? Sí. Lo saltamos. Sí. Esta es la de los micrófonos. Vamos a la presidencia. Vamos a la presidencia. Esta es la de los micrófonos. Esto lo es. Y si esta es la lógica. Siempre buscando el mismo. De modo que los temas que estamos ahorrando no caigan. Se la matan, ¿no? Según que aparezca por proceso lógico. Sí. No, o sea, de esa cota Atrasado Pero usted debería haberle dicho, compañeros ¿Ves? ¿A quién era? ¿Es la 407? Es por abrir más la verdad Yo le decía, ¿cuándo vamos a ir a su bebé? Aquí está, aquí está loco ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Es que usted está metido en el tema ¿Habría tenido que empezar a entrar a 400 o 500? No sé si esto volvéis a marcarlo Es que yo me hago una especie de marcas Señoras y compañeros que no están Pues debe ser no están también Por su cuenta en sus casas Si no se han ido al frente, vean también Vamos a la 407 El problema es que aquí se nos va pasando Rápidamente Ya Entonces ahora Marge está mostrando Es el apartado De cómo es que el capital Sale del proceso de producción Y se convierte nuevamente en dinero Que es a partir de la 407 Entonces yo paso a la 408 Segundo paso El capital pues ahora es puesto nuevamente como dinero Y el dinero como siguiente En la nueva determinación del capital Realizado No meramente como precios realizados De la mercancía Entonces primero era capital En forma de dinero Como dinero solamente Se ha sumergido en el proceso de producción Se ha convertido en mercancías Ha ido al mercado Y producto de la realización De la venta de mercancías Se ha convertido en Dinero 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 ¿No? Pero ahora llega el dinero 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 Ahora es capital Más abajo Ahora es El capital Como dinero Porque va a volver A iniciar de nuevo Todo el proceso de negocio Se produce Todo el proceso se produce Más abajo Se produce La primera determinación Del dinero Como la medida general De la mercancía El capital Bajo la forma Del dinero Porque el capital Se resta también De otras formas Cuando Por ejemplo Cuando se consume Al trabajo El capital El trabajo El capital El proceso El proceso El proceso El proceso Y así Sucesivamente ¿No? Todos ellos Habíamos dicho ¿No es cierto? El capital Es una situación social Más adelante Va a dar Otra definición De capital Que está también Muy interesante Al final De este pago Al ponerse Al capital Como dinero Se le pone En sí En la primera Determinación Del dinero Como medida Del valor Este valor Es aquí En Perú Su propio valor O la medida De su propio incremento Volveremos Realmente A este tema En el beneficio A partir de ahora Reimpostamos Sistemáticamente ¿Cuál es el contenido En el valor? Y aquí Es impresionante Digo Es un poco Como Reputación De esta hipótesis De Bolívar Echeverría ¿No? Cuando Decía de que No era importante El trabajo De los humanos Sino De los valores De los valores Más Reimostrando Cómo es que A cada momento El contenido De los valores Tanto De los valores De los valores De cambio De ese trabajo A cada momento De los valores De los valores Tal es así Que al trabajo De los valores 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 ¿No? Para Porque puede ser Es que Esto no lo ha traducido Malo ¿No? No lo ha traducido Bien Por eso Que el título Original ¿No? Va a ir mostrando Eso Y Ampliamente ¿No? Y cuando Hacía esa opción Bolívar Está publicado En el grupo Entonces Debió haber leído Los números Se nota que no Lo leí Y si no Lo leí Pues se lo pasó De largo Por el siglo La segunda forma Del dinero Era la primera De la producción Un poquito más abajo Pero no como En el dinero En cuanto a medios De circulación En general Más abajo Sino para intercambiarse Por los valores De los recursos Ferturiales Más abajo En los cuales El capital Puede comenzar De nuevo Su ciclo Como capital Página 409 Entonces Aquí siempre Es el problema Es poner Que es aquello Que está contenido En el primer Paso Casi al final No se vuelve Esencial La circulación Del capital El momento Del capital No se vuelve Esencial Esa paralita Está Incursiva Mientras no Completa Más Del primer siglo También El segundo O sea Que en esencia No es capital Mientras No se inmiscuye En un proceso De producción Capitalista En sentido O cinco Capitalista En sentido O cinco Quiere decir El capitalista Desde principio No solamente Lo ha sometido A el proceso Uno De producción De capital Se lo tiene Al dos Al cuatro Al cinco Al cinco Y así sucesivamente O sea Quien Tiene La Idea Y dice No es normal Pero Supongo que Puede suceder Entonces Ahorita tengo Un millón De dólares Entonces Lo voy a hacer Como decir De modo capitalista Este año Para que El próximo año Tenga Un millón Trescientos mil dólares ¿No? Porque quiero comprar Una cajita Y después de eso Lo voy a retirar De la producción También De la lista ¿No? Lo más probable Si dice Eso Es que Al final Del año Diga No Yo creo Que Un año Más Para que Al siguiente Tenga Un millón Y así Sucesivamente ¿No? Pero Lo normal Es de que Sean subsumidos Por este tipo De proceso Pero Si no No es capitalismo De sentido Esencial ¿Sí Entiendo? ¿No? Los cuerdos dicen Pero el capitalismo De sentido Esencial ¿No? Por eso es que Muchos países De Tercer mundo Tienen Economías Subdesarrolladas Porque Es un buquecía No es buquecía Sin Dios Sino son buquecías Subdesarrolladas Con conciencia Y no es buquecías De la enfermedad ¿Sí? ¿Sí entienden? No O sea Hasta el subdesarrollado Que produce En el pueblo Es alcanzada Conciencia De la enfermedad Entonces No se comportan Como buquecías En tanto Budecías Sino como buquecías Subdesarrolladas Y eso Y eso es porque No lo son De la enfermedad Esencial ¿Sí entienden? Este foge Más Va pasando Subo con lo que pasa En Estados Unidos El empresario El brinco A sus trabajadores Les trata Al lingo ¿Por qué? Porque saben Que son La gente De sus empresas ¿No? Por eso es que Hay muchos latinos Que prefieren ser Empleados Del brinco Que empleados Del latín Porque el latino No está tomando ¿Sí entienden? ¿No? Porque Todavía no son Capitalistas En el sentido Esencial Como decían No O sea No es de sólo De la autoridad La subjetividad Con la cual Puede De hecho Supuestamente Están 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 La siguiente El siguiente Paso La tercera Forma Termina La segunda Forma Es la de la Circulación Y la primera Es Cuando ingresan Los procesos De la producción La tercera Forma De la Como valor Autónomo Que se comporta Relativamente Es la de la Circulación No porque Es producto De la Circulación Pero ahora Es Impresionante El modo Como más Que más Muestra Lógicamente Todo este Tipo De proceso La riqueza Que produce El capital Producto De la Producción Como se Autonomiza Y se pone En contra Del gobierno Ahora Ahora La riqueza Que produce El capital Y la Circulación Producto De la Circulación Se Independiza Y se Pone En contra De la Circulación Inclusiva Eso Si no El capital Que bajo La forma De valor Que se Relaciona Consigo Mismo Se Convierte En mercancía Y entra En la Circulación Ahora Cuando El capital Se pone A sí Mismo Como Capital Cuando El capital Se pone A sí Mismo Como Capital En cuanto Mercancía Ingresa En el Mercado A préstamo O sea Participa Del Ámbito De la Producción Como capital Pero Este Es Es El Pronto Capital Financiero Al principio Aquí dice Capital A préstamo Está Por Y Dónde Se Aparece Capital Interes O sea Para Que Aparezcan Otras Esferas De A la Producción Esta Tercera Forma Inclina Al capital Bajo Sus Formas Anteriores Como Producción Y Como Circulación Y Constituye Al mismo Tiempo La Transición Desde el Capital Hacia Los Capitales Inclina De De No Se Siguiente Paso Antes De Se Adelante y una observación más. El capital en general. Ahora, fíjense cómo mal se produce abstracciones. Es una reflexión agistemológica genial. El capital en general. Es como decir México en general. Es a propósito de, ¿cómo se llama? De la bandera avisada a la revés. Se acuerda, ¿no? Bueno, pero estás en general mexicano. Es como decía un político. Este no me sigue en su nombre. Lo arrasó a las personas y le refieres a la bandera. Sí, bueno, claro. Sigue siendo mexicano. O tú cuando estás de cabeza no eres tú, por decirlo. Eso es, digamos, capital en general. El capital en general, a diferencia de los capitales en particular, se precisa, perdón, se presenta a decir verdad uno, solo como una abstracción. Ahora dice, no es una abstracción arbitraria, sino una abstracción que capta la diferencia específica. México, como abstracción, o sea mexicano, como abstracción, lo mismo que Estados Unidos, que es el norteamericano, es el mismo. Pero no estamos empezando hasta ninguna tematización específica. El capital es una abstracción, pero no es una abstracción arbitraria. Ahora, si por un lado puede existir en la política, pero también en la salida de un hombre. Sino una abstracción que capta la diferencia específica del capital en oposición a todas las demás formas de la certeza o modos y de la producción social. O sea, la única forma de la producción que se empieza no es una abstracción. El capital, como diferencia específica, en general, lo que muestra es un tipo o una forma de producción de un tipo. Página 410. Dos, pero el capital en general, diferenciando de los capitales de la gracia particular, es el mismo con la existencia real. Para que exista el capital en general, tienen que existir los capitales particulares. Y el sentido de los capitales particulares es la existencia del capital en general. Esto es, el capital en general tiene una existencia real, aunque sea una idea, es una idea que existe prácticamente en la salida, aunque sea una abstracción. ¿Sí se entiende? Entonces, esta es una abstracción pertinente. Esta es una abstracción no alimentaria. Y hay abstracciones alimentarias. ¿Sí se entiende, compañero? Entonces, el pensamiento en general tiene que ver con la realidad cuando hace uso de las abstracciones, hace uso de las abstracciones en este sentido. ¿Se entiende, compañero? ¿No? O sea, no es hacer uso de abstracciones en general, ¿no? Sino abstracciones que tengan que ver en concreto con la salida. Más abajo. Por consiguiente, es ley del capital en general, a modo de ejemplo, que para valorizar se tiene que ponerse de manera todo, y tiene que valorizarse bajo esa formación. Por ejemplo, el capital tiene una noción particular que, en contraposición a otra, se presenta por excelencia al capital, habrá que prestárselo a una tercera nación para que sea posible su valorización. Esto que les decía antes respecto de capital inglesa. Y, este, bueno, el protocapital, aunque en el futuro va a ser el capital argentino-chileno, bueno, en Uruguay también hay mucho capital, pero ese capitalismo no hubiese sido concebido como la Suiza latinoamericana, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Por eso es que el banco es una institución fundamental aquí en la capitalización. Sin prestamos, prácticamente no sé. Es más, el capitalista, y este modelo que ahora, muy bien, necesita para producir un millón de dólares, y él tiene solamente doscientos, trescientos mil dólares nada más. El resto, se presenta. Y en el precio final del producto, está contenido el interés que va a pagar al banco por el préstamo que ha hecho. O sea, quien paga el interés al banco, no sea capitalista, es el consumidor de cada un cual tipo de producto. ¿Sí se entiende, compañeros? Por eso que el principio cuando aparece la transferencia son caras. Y una vez que se han pagado todos esos días, entonces paga. ¿Sí se entiende, compañeros? Es lo que pasa con las ediciones de los libros. La primera edición, carísimo. Porque hay que pagar el montaje del libro, etcétera, etcétera, etcétera. El diseño, los corretores, trastornos, carísimo la primera edición. Recién se empieza a ganar a partir de la segunda, tercera, cuarta edición. ¿No? Y después de la cuarta, quinta, sexta, es ganancia líquida. ¿No? Al principio, hay que prestarse. Por eso que puede bajar el precio de las siguientes ediciones. Es lo que pasa con las tecnologías de punta. Al principio son carísimas. Y una vez que se ha terminado de pagar el nacimiento de todo eso, entonces pueden ser más baratas. ¿Sí se entiende? ¿No? Sin préstamos no hay producción capitalista. ¿Creen que el capitalismo tiene que haber bancos? ¿Viste? El banco es el que financia, el derecho de la unión que da la construcción capitalista. Entonces, no hay capitalismo en América Latina. Surge... ¿Cómo se llama? Bueno, el propio capitalismo. Hoy, digamos, la primera fase del capitalismo. La extracción del grupo de la democracia. Pero, España no era capitalista en Santiago. Se independiza América Latina. Y hay una disputa entre Francia y Inglaterra por los mercados latinoamericanos. Entonces, aquí también tienen que empezar los franceses, ¿no? Al principio, compañeros. También América Latina. Los ingleses tienen. Pero no pueden. Entonces, después de eso empieza la disputa por el mercado. Si no hay mercado. Eso hay que financiar. Entonces, tienen que llegar los bancos. ¿No? Para financiar eso. Y hasta el día de hoy sigue siendo así. Por eso, los que más crecen son los bancos. Sin prestado no hay producción. Sin producción no hay capital a crédito o prestado. Por eso es que el desarrollo del capital productivo implica no solamente la aparición, sino el desarrollo del capital financiero. Sin el desarrollo del capital financiero. Y se independizan del capital financiero. De tal modo que ahora opriman y dominan al capital financiero. Sanjar. Es Juan. Ese ya es el marca del siglo partido. Este doble ponerse... Este es relacionarse consigo mismo como con un extraño. en este caso te viene condenadamente el grado entonces el boleto del capital productivo como capital financiero gracias a lo cual bueno, como bastantes te presto tienes que pagar o sea, no te lo estás porque es cuartos y grubios sino porque vas a pagar intereses te viene condenadamente o sea Inglaterra, la capital ingles la tienen que prestarle a Chile históricamente y porque Inglaterra no podía imponerle el precio que le daba la ganana primero a Bolivia y después de su altero porque era la potencia de ese entonces entonces podrían digamos como se llama negociar igual a igual los dos y dos dicen este tipo se quedó en la tos entonces por eso se alivian con los imperios no para armarlos que le den la tos a Bolivia como se llama a Perú y a gas con la economía tanto bolivianos como pero a tal modo que nunca se pueden parar mediados pero perdón fin del siglo XIX y principios recibo cambio Inglaterra y Chile estoy sancionando el siguiente paso por consiguiente el nuevo valor expuesto nuevamente como capital como trabajo que tiene la fiesta en el proceso de intercambio junto al trabajo vivo o sea no hay forma si no hay trabajo vivo no hay desarrollo de capital el capital productivo y el capital financiero entran en el proceso de producción junto con el trabajo vivo el trabajo vivo es el que no hay camino ¿sí sentido? sin trabajo vivo no hay nada puede haber capital productivo y capital financiero así como capital ahí está la fábrica está llena de 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 ¿cómo se llama? a maquinaria sofisticada todo si no hay trabajo vivo si no hay trabajo no hay nada igual en el alto el endiso más moderno más sofisticado bueno mejor el computador si no hay trabajo no hay nada ahí está de la limpieza ¿viste? ¿no? no hay no funciona no no el nuevo valor es puesto nuevamente como capital como trabajo de objetivar y entra en el proceso de intercambio junto al trabajo y se divide por tanto en una parte constante las condiciones objetivas del trabajo para pagar de cuenta el banco o la fábrica el bandera y las condiciones para la condición subjetiva del trabajo es el trabajo vivo la existencia de la capacidad viva del trabajo los necesarios aquí serían los incisibles medios de subsistencia para los modelos eso también hay que producir de lo contrario no van a producir estoy en el concepto 11 este pasaje va a lamentar en la primera presentación los supuestos mismos principios aparecieron desde afuera como provenientes de la circulación como supuestos exteriores para los vivos del capital por tanto sin surgir del interior de este sin poder exificarse a partir del mismo es el capital 1 estos supuestos exínticos aparecerán ahora se ve que es el capital 2 ya terminado el proceso 1 como momentos del movimiento mismo del capital de tal modo este los presupone como sus propios momentos sea cual sea su verdadería o origen misterio en el primer momento estoy adelantando el fortaleza los obreros llegan de donde se la materia ruta llega de donde se no lo único que está ahí es el capital entonces por lo cual el ser capital aparece de modo extrínseco cuando has rotado cuando has hecho su primer movimiento y se ha recuperado el capital como capital ahora esos momentos que eran extrínsecos aparecen como movimientos que pone el propio capital ahora si aparece el capital como productor como creador de esa idea y la producción de esta nueva salida la aparición de esta nueva salida les aparece como salida a todos hasta el cuando ya sin el jefe sin el patrón sin el gerente son grandes sin la vacancia capitalista son grandes es cuando lograron sido alienados ya no quiere volver nunca más al campo o a la pobreza o a la miseria etc etc porque ahora sin el capital es alienado en las 30 años del proceso de producción el cruzvalor se presentaba por el cruz trabajo incluso el cruzador al trabajo vivo como no puede crear algo de la nada también encontrar ante eso condiciones superpíadas entonces Marx ha ido mostrando cómo es que el capital la nada de la que produce es algo pero las condiciones para que él piense el capital piense que él produce la verdad después de la circulación del capital uno ya a partir de la circulación del capital dos se ciense la verdad y entonces ahora el capital va a creer que él es el creador de la verdad que crea toda la realidad siendo también la modernidad y el mundo o sea la humanidad sin capital sin modernidad es nada pero eso es lo que se está produciendo este cruz trabajo actualmente aparece objetivando como plusproducto y este plusproducto para valorizarse como capital se divide en dos como condición objetiva del trabajo y como condición subjetiva medios de subsistencia para el trabajo vivo y más abajo además el plusproducto en su totalidad se presenta ahora como cruz capital y es en el momento del capital 2 como valor de cambio autonomizado que se contrapone como su valor de uso específico a la capacidad mínima de la valor si al principio ya vendía de si encontrar materia fruta y trabajo vivo para poder producir ahora ya no nos ha subsumido de tal modo de que ahora inclusive puede darse no puede desgraciar porque ya ha producido cualquier cantidad inclusive de lo que dice más ejército de eso todo los elementos que se contraponían a la capacidad viva del trabajo como poderes ajenos exteriores y más recientes condiciones independientes de ella como poderes que la consumía y utilizaban están puestos ahora como su propio producto de su valor por eso es que el capital ahora pone y obluce objetivamente las condiciones gracias a las cuales se va a hacer el capital de ella ese ya es el país de la capital porque hasta los obreros ahora tienen sus efectivas de la capital están de acuerdo dicen cuando les paga lo que es de ley dicen no es bueno el patrón les paga de forma de ley y nos paga puntualmente la penal etc hay que apoyar hay que tratar por ello ¿sí me entienden? o sea ese peso ya 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 lo costó primero la última línea de la cual somos el cruz valor o cruz producto es otra cosa que una suma determinada de trabajo vivo objetiva cruz valor el valor no es lo mismo que el cruz valor el cruz producto y el cruz valor no es otra cosa que una suma determinada del trabajo vivo la suma del cruz trabajo este nuevo valor lo que se contrapone al trabajo vivo como autónomo como participante en el intercambio con ese trabajo vivo como capital es el producto del trabajo ahora sistemáticamente va a ir pensando que todito es producto del trabajo vivo todito hablar del valor como valor o del valor de uso como valor de uso o del valor de cambio como valor de cambio es haciendo atracción del trabajo vivo y quien hace atracción del trabajo vivo se ha olvidado del contenido materialista contenido de la producción de marcas si de a ver que va a salir a la otra según estoy en la cuestión 12 las formas particulares que debe adocar este valor para valorizarse nuevamente un poquito más abajo son así únicamente formas particulares del trus trabajo mismo que es el trus trabajo mismo que es trabajo vivo o privado como su más abajo más abajo de la mitad de este valor las condiciones objetivas del trus trabajo que se subjetivas las objetivas las pone el capitalista y las subjetivas las pone el obrero loco elementos materiales y elementos subjetivos del trabajo medios de sustitución medios de que quiere decir que ahora la vida del trabajo vivo las pone el capital aquí no se ve tardos con los Estados Unidos de que nivel el trabajo vivo hamburguesas marco pizza hot coca cola frescos etc esos son los conscientes de la producción del trabajo público es que algunos capitalistas dicen hemos descubierto de que por naturaleza a los obreros les encantará la burguesa sino la burguesa no bien no es que sea lo más barato sino que es un alimento que está producido de tal modo de que pueda servir para funcionar un tiempo con trabajo mismo aquí es un poco estar diversificado porque la burguesa en parte es producto de consumo de gente más o menos acomodada porque pobre se da los tacos pero aquí está hablando más el pan que come el olero eso lo muestra muy bien en el capital el pan que come el olero es pan capitalista y es pan capitalista porque no es nuestro cualificaje de químicos para que ese pan no solamente sea barato sino que le sirva para reproducir su tiempo de trabajo al pobre no es el pan de la cantina o el pan cancino porque ese pan se alimenta para sube se cuesta que no que además no hay la sugra sube tiene el cambio si se ofiende no al principio por el contrario al trabajo vivo se presentaba como ajeno no lo que producía el capital como ajeno porque digamos es como cuando el trabajador latinoamericano llega a Estados Unidos va a sus ponen los a sus ponen a taquitos quesadillas tratollos etc etc llega ahí a y más se escura digamos manolas y como se llama que toque fran chifre después la comida favorita limpia maría era todas con café no coge a dono es el único que sabía pedir no es ajeno al principio es ajeno y de pronto y hace parte de su propia subjetividad sin eso ya no puede no entonces cuando puede le damos la siguiente generación y se le da un desayuno campesino como decir digamos estilo maroteño no yo quiero porque no entonces tú exagérame pero un poquito para 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 atricito por encontrarlo a trabajo vivo se lo presentaba como quien que quiere decir esto antes la vida del trabajo vivo venía de ahora se era de al campo se era completamente de su lado sino del tercer mundo y ahora la vida le viene de primer mundo o sea sin eso no vino tercero el ser para sí autónomo del valor frente a la capacidad viva del trabajo de ahí su expresión como capital ¿cuánto al capital ya está puesto como capital? al principio no entonces aparece gracias a la subsonción del trabajo vivo pero ahora todo lo que ha producido no es no le pertenece a él y por eso es que se le pone le aparece en frente ahora existe como capital no es tiempo y de principio el trabajador ha seducido a esa riqueza es producto de su trabajo pero antes de ingresar al trabajo él ya sabe que eso que va a producir como su pieza no le pertenece no es de él no el ser para sí autónomo del valor como capital frente a la capacidad viva del trabajo eso es lo que le dice de eso existe como capital ahora sí existe como capital ahora se le enfrenta al trabajador como trabajador ¿qué produce esto? ¡ay! 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 esta página 413 está tan genial como la que lo ves que hemos expuesto a la base el valor como capital o el capital como valor objetivado o sea el sal aparece enfrentado al trabajo vivo como extraño como distinto como diferente entonces dice en la 413 la indiferencia objetiva ¿no? el capital ya va a ver como capital es diferente al respecto del trabajo que uno que uno ha producido ¿entienden? ¿se han visto la indiferencia? hay una canción o había una canción antes creo que lo vamos con un o un poder ¿no? más que el odio lo que mata es la indiferencia ¿no? odio quiero más que la indiferencia quiero que me odies porque si me odies quiere decir que todavía me amas por decir ¿no? pero si 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 es completamente indiferencia como si fuese un partido de una otra ¿no? que si estoy liquidado el capital ahora ya es indiferencia respecto del trabajo ¿no? si se tiene ¿se hayan pobres? es posible ¿no? y esto es objetivo no es objetivo es objetivo no es que al capital le cae mal el trabajador como trabajo vivo ¿no? o sea tienes cuestión de simpatía ¿no? simplemente es indiferente conservar el sinistro es el modo como es que el capital puede ser tiene que ser diferente y esto produce una subjetividad en el trabajador perdón en el capitalista el capitalista tiene que ser indiferente a la subjetividad del trabajo si está feliz infeliz desgraciado es infeliz lastima la verdad supongo que esa dimensión es burguesa lastima la agilidad de las condiciones subjetivas de trabajo ante la capacidad impatenta es ajeno se hace parado agilidad que llega hasta el punto de que estas condiciones de las personas del obrero se le contraponen a las personas del capitalista no somos lo mismo una vez que el capitalista ya se le explora como capitalista al obrero que al principio hermanito trabajó no somos lo mismo somos entre ellas producen la separación la decisión de la humanidad entre el trabajador y el burgués ahí empieza todo el proceso esta disociación separación separa la humanidad del burgués de la humanidad del obrero separación absoluta respecto de la propiedad de quienes tienen el capital colectivo y el financiero y de quienes solamente tienen el trabajo público o sea de las condiciones objetivas de trabajo respecto de la capacidad viva del trabajo una vez que en Miami la esposa de un judío ¿no? este yo me ganaba la vida instalando computadores haciendo armar computadores entonces me dice ¿por qué no pones tu negocio así de armar computadores porque se te puede ir bien y evidentemente si yo no pese dedicarme en el asunto y si no pese no lo que pasa es que yo lo que quiero es ser genoso como estudiar como estudiar como estudiar como estudiar como estudiar como estudiar no necesitas es que ahí no la vas a hacer ¿no? sino que la vas a hacer económicamente en un negocio en el cual tú seas el jefe del patrón y no emplear le digo no es que a mí no me interesa ser patrón obtener el negocio ¿qué me interesa eso? enseñar a tener el empresario ah entonces mi marido tiene su marido es un libro los seres humanos se dividen en dos ¿no? los empresarios los que tienen el espíritu empresarial y o van a ser siempre propietarios o sea genios patronales aunque sean de su propio negocio y los que son tienen conciencia de empleados o subordinados o trabajadores porque tú eres muy trabajador muy ingenio ¿no? entonces aquí lo que me está diciendo es que por naturaleza unos son empresarios dueños hombres y por naturaleza otros son empleados trabajadores etc etc o sea ha producido este tipo de instalación esa excepción ¿sí sentido? esta excepción se ha padecido a nosotros propiedad ajena de tal modo que se le contrapone como propiedad ajena como la realidad de otra persona jurídica jurídicamente no es lo mismo el propietario de la organización de otra opción que el propietario de su trabajo vivo y la sanación jurídica es desarrollada en función de el que jurídicamente es propietario pero no es lo producido o sea el derecho moderno toma esta excepción que ha producido el capital como excepción y le eleva ámbito del derecho por eso los propietarios tienen derecho y los dos propietarios no tienen derecho ¿sí sentido? Sigue esta separación absoluta o sea la separación absolutizada entre propiedad y trabajo entre la capacidad viva del trabajo y las condiciones de socialización entre trabajo objetivado y trabajo vivo entre el valor y la actividad creadora del valor dos lindas más abajo esta separación presente se ahora también como producto del trabajo mismo como objetivación materialización de sus elementos o sea fíjense la autonomización del capital no ha hecho el primer giro se ha separado el capital ahora de la condición gracias a la cual se puede resolver la autonomización del capital produce en el capitalista un tipo de subjetividad como agenidad respecto de la subjetividad del trabajador se ha separado completamente esta disociación separación respecto del trabajo vivo separa la humanidad del capitalista burgués de la del trabajador y la naturaleza es el capitalista se separa ortológicamente del trabajador y la naturaleza es el origen del fascismo entonces la humanidad del capitalista del primer mundo Estados Unidos Europa se separa de la humanidad de los de tercer mundo no somos lo mismo ellos son humanos nosotros estamos en proceso de humanización y a su vez o sea aquí lo están haciendo amantes porque todavía no me parece el tema pero también una vez que ha subido a la materia bruta y ahora la exposición de la promoción de Roma tibia las pone como productos de su propio proceso las ha subsumido y las ha convertido a la naturaleza en una ontología distinta en este caso otro y él se asume se separa de la naturaleza y se separa de la humanidad del trabajo ¿no? ahora son completamente diferentes si el primer mundo no es lo mismo que el tercer mundo la modernidad no es lo mismo que los países digamos de la periferia no es lo mismo que los países se atrasan hay una soplación ontológica por eso Donald Trump puede hablar de países pobres como países de miedo ¿no? y por eso empieza el proceso de limpieza étnica en Estados Unidos ellos son un país de blancos protestantes y anglosajomas ¿no? quieren inmigrantes por el norte de Europa o del norte de Europa o del norte de Europa o del norte de Europa o sea ha producido esa separación ha racializado la humanidad del productor del capitalista como productor y del trabajador como trabajador ¿si se entiende? ahora son completamente diferentes el uno superior y el otro inferior pero en el mejor de los casos el proceso de por decir el racismo digamos el machismo ¿cómo se podía llamar? en el caso del racismo estaría bien claro digamos el blanco superior al negro o al hino o en el caso del machismo el barro superior a la mujer pero en el caso de la relación con la naturaleza ¿cómo se podría decir? digamos el humano superior a la naturaleza antropocentrista ¿no? en el pésimo sentido de la palabra ¿no? entonces el antropocentrismo de la modernidad el racismo de la modernidad y el machismo de la modernidad es un producto del capitalismo ¿no? que se produce en el ámbito de la producción cuando se realiza el primer el segundo el tercer el cuarto de la capital que tiene esto cuanto más se autonomiza la producción capitalista más desarrollan este tipo de relaciones de la decisión ¿no? el uno superior y el otro inferior pero ahora como naturaleza o sea como se hace o sea ahora aparecemos ontológicamente ajenos como distintos ahora el capital como creador de la riqueza y de esos dueños se pone como ajeno distinto separado absolutamente del trabajador y la naturaleza como ontológicamente distintos ahora se puede creer que puede perseguir tanto del trabajo y con el ser humano como creador actuales ¿sí se entiende? compañeros eso nos está gustando más ahora no estamos hablando con todas las palabras por decir no lo estamos haciendo ahora la marca no entonces por eso es que humanamente hablando el capitalismo es indigable sigue diciendo esta separación presentes y ahora también como producto del trabajo mismo como objetivación materialización de sus elementos propios el plus trabajo y en consecuencia el plus trabajo el plus valor en suma el resultado perdón en suma el resultado total del trabajo tanto del plus trabajo como del trabajo necesario expuesto como capital como autodestructor en el sentido ¿eh? destructor de la humanidad y la naturaleza sino que es productor de la destrucción como separación de la humanidad entre los humanos y de las relaciones vital entre los humanos y de las relaciones al conseguirlo como entidades autológicas totalmente distintas del ser humano y la naturaleza somos parte del mismo proceso orgánico de vida por eso la transformación del disco perdón el antropoceno el antropoceno el antropoceno el antropoceno de trabajo únicamente se ha apropiado de las condiciones subjetivas del trabajo que se usan de los medios de subsistencia para la capacidad de trabajo productivo y de siempre a su reproducción como siempre la capacidad de trabajo es un parado de las condiciones de la organización y han puesto estas condiciones como cosas valores que se le contraponen en una personalificación dominante ajena en el caso del trabajo mínimo no solo no sale del proceso más fecho sino más pobre de los otros porque por decirlo quien realmente gana es el dueño de los otros productos o sea el capitalista no el pobrero aunque tenga un salario diferente siga perdiendo que es aquello que pierde antes tenía comunidad antes venía a la pachabama y a los ancestros ya tenía la humanidad de la comunidad ahora como solo se tiene a sí mismo la comunidad ¿sí sentía? ha perdido ha perdido la espiritualidad ha perdido la utópica ha perdido la mistica ha perdido la pachabama la tolerancia ha perdido la pachabama mundial ahora si tienes esto solo así porque a todos los demás le aparecen como enemigos en el ámbito de lo que sea la competencia no solo no sale del proceso más fecho del trabajo vivo sino más pobre de lo que sea más abajo como capital como dominación sobre la capacidad viva del trabajo como valor contado del poder y contado propios y contrapuesto a ella y su pobreza exacta inobjetiva puramente subjetiva es el gran de cómo se llama el trabajo vivo la capacidad del trabajo no solo ha producido la riqueza ajena y la pobreza propia sino también la relación entre esta riqueza que el capital que se relaciona consigo mismo y la capacidad del trabajo como la pobreza mediante cuyo consumo la riqueza extrae de sí misma nuevos ímpetos vitales y se valoriza una vez más el capital es capital porque es capaz de dominar a la capacidad viva del trabajo vivo y a su vez a la capacidad viva de la vida contenida en las mujeres por eso por constitución es dominación y la subjetividad que produce el capitalismo es también de dominación entonces por eso te sigo la modernidad es la cultura es el producto cultural gracias al cual es posible el capitalismo produce un producto de él quiere ser poder busca el ejemplo aquí nos quedamos terminamos cuatro ¿está bien? continuamos la siguiente casa pero ahora hablemos cuatro tiene la cuatro cinco es ¿está bien?